Te lo curas cuando me he enamorado, eres tu vivo, me la guardamos. Eres la causa de todo, te aguantes, te rientes, me acompañas y te importas. Cuando voy, con un trato creyente, me abres eso muy para mí, y te apresente a mi frente. Con el pirámico del alto, compañero confinante. Donde el corazón me pierde, a lo alto, y a lo ancho, y a tu alrededor.